Sin comerlo ni beberlo, yo te vi a ti ese día Y yo no te echaba cuenta, y ahora está la vera mía Fue el capricho del destino, Dios te puso en mi camino Pa' que tú siempre estés conmigo Dame besitos como puñales, de lo que eriza en la piel Y te quitan todos los males Dame besitos como puñales, de lo que eriza en la piel Y te quitan todos los males Hay una fuente, mi niña, que la llaman del amor Donde bailan los luceros y la luna con el sol Acompáñame, mi vida, allá a la isla del amor Donde bailan los te quiero y se siente la pasión Amor, 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 necesito de tu amor Necesito de tus labios para calmar mi corazón Amor, 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 necesito de tu amor Necesito de tus labios para calmar mi corazón Dame besitos como puñales, de lo que eriza en la piel Y te quitan todos los males Dame besitos como puñales, de lo que eriza en la piel Y te quitan todos los males Y este amor se clavó en mi corazón Y ahora no puedo vivir si ya no lo tengo yo Y este amor se clavó en mi corazón Y ahora no puedo vivir si ya no lo tengo yo Hay una fuente, mi niña, que la llaman del amor Donde bailan los luceros y la luna con el sol Acompáñame, mi vida, allá a la isla del amor Donde bailan los te quiero y se siente la pasión Dame besitos como puñales, de lo que eriza en la piel Y te quitan todos los males Dame besitos como puñales, de lo que eriza en la piel Y te quitan todos los males Señor López Yo sé que ella está en el ring Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé And byes You You Gracias por ver el video.